hola buenas tardes ya estoy aquí de regreso muy poquitas cosas encontraron pero son cosas originales cosas que les recomiendo busquen cosas que existen cosas que los coleccionistas compran y bueno hoy vamos a entrar aquí con los pennies vamos a vamos a seguir buscando ese penny que vale 300 400 dólares con error supuestamente vean esto a ver si la vez y les puedo mostrar es esto es de la cacería de ayer una moneda del 71 se los mostré en la cacería pasada de nichols les dije que les iba a mostrar una que que dos diferentes que tenían la de en diferente posición de 1971 y si fue así pero no no la sé no sé dónde las las puse pero si las tengo quizás las busque y se las muestro en la siguiente cacería pero esta es del 75 ya se las 3 vean que se enfoque ahí ahí está el 75 pero tiene algo curioso ahí más o menos se va a alcanzar a ver esta parte de aquí está incompleta en ambos lados tiene una línea aquí solamente vean solamente ahí ahí se ve una línea está incompleto el building no está terminado razón me imagino veanlo aquí aquí está supuestamente a ir otro rectángulo ahorita se los voy a mostrar aquí solamente tiene una línea ya que tiene otra línea muy muy pequeñita ahí está supuestamente a ir un rectángulo en ambos lados y lo tiene esta moneda del 75 y la del 71 también la lo tiene vean cómo se ve solamente la línea vean ahí se ve ahí se ve una línea solamente déjenme se los muestro en una moneda normal aquí está vean todas todas tienen como estos rectángulos vean aquí también esto es completo de esta parte de aquí y pues son dos cositas raras que como les digo ya teniendo un nombre ustedes las pueden vender coleccionar es algo que que mucho les gusta esas esas rarezas ayer fue y aquí está la que tiene el panel de abeja lo que es el de crack ahí en la parte de la izquierda aquí lo ven de aquí todo esto de aquí en la parte de arriba ahí está y está aunque no se va a ver pero bueno tiene un doble die aquí en la puerta y lo encontré ayer en esta parte de aquí de la puerta muy difícil los dos bodas en estas monedas de 5 centavos muy difícil que los que los logremos ver estaba yo pensando al principio de mis vídeos lo que fue parte del año pasado vean aquí no creo que se alcance a ver en esta parte de aquí de la puerta es donde está el doble die el año pasado agarraba yo mi celular mi dinosaurio y les mostraba con un microscopio pequeño que tengo y creo voy a regresar a ese voy a regresar a ese este a ese microscopio para mostrarles porque con el microscopio grande de pantalla se me cuesta mucho trabajo instalar preparar todo y con el otro es rápido porque nada más pongo la moneda así punto y lo dirijo con él con el microscopio y listo ya podemos ver lo que lo que encontré en en las monedas vean casi no hay puras monedas pues viejas buenas monedas viejas si acaso hay como 10 que se ven ahí medio medio nuevas pero no creo que sean del 21 quizás sean del 19 y del 2020 nos vamos a separar rápido vamos a ver aquí estos dos se ven muy circuladas pero se ven con brillo una más por acá está aquí los expertos hablan de esa moneda y bueno es una moneda muy coleccionable la quieren la todos todos los que se dedican a comprar esas monedas de con errores o anormalidades yo les llamo anormalidades pues pagan cualquier cosa por obtener una de esas monedas porque no es no es un error que que les digo ellos lo llaman errores que sale cada año es muy raro ver ese tipo y especialmente este que salió del 2021 vean son del 2021 del 2016 y no tiene absolutamente nada 2018 es muy raro que la casa de la moneda tenga ese tipo de errores pero pues todo lo culpan a la pandemia a la falta de personal vean esa del 95 vamos a ver si tiene el doble daire hoy vamos a verlo con la lupa aquí está la lupa se ve medio raro pero no no lo tiene pensé que si se veía algo pero no ahí en la en gawechor se busca un doble daire y bueno pues algunas otras cositas que que pues no lo tiene 2013 hasta la huella digital de alguien que la agarró con con la mano vean ahí arriba del 2013 se ve la huella digital 2017 2019 si les platicaba que eso es un error que pues no sale cada cada año entonces debido a la pandemia la falta de personal y todo eso es lo que provocó que estas monedas salieran con ese error y les llama la atención porque va en fases en algunas se ve el principio de lo que va a ser el day break bueno lo que es el day break se ve el principio de lo que va a ser pues un day cut o la anormalidad que tuvo la moneda así que esas son las razones ven ya ya revisé todas las las brillos citas y no salió ninguna interesante así que pero vamos a seguir identificando qué es lo que lo que yo vengo y les digo no se identificar las monedas muy muy sucia muy raro poder encontrar todos esos 1983 aquí existen dos bodas muy muy difícil diría yo pero no imposible buscar los errores el trabajo es aprender a identificar qué es lo que está uno buscando 1988 si está y el fg fg y ahí se busca el strong fg aquí en el 2000 se busca el am separado pero un fof esta moneda está súper súper dale un poquito más de luz por aquí a ver si ayuda porque como que se ve un poquito oscuro pero ya mucha luz como que afecta también 2002 84 no tiene el dobo ir muy maltratada 81 pues de cobre es lo único que tiene esta moneda de cobre es del 89 muy maltratada ya 86 de ok ahí para buscar todavía creo existen en las del 86 existen repunches mismos y pues hay que revisar si tiene está bueno en buenas condiciones un poquito borroso la el a ese pero pues no eso no es error cuando una palabra está completamente desaparecida entonces ahí sí pues no es considerado error pero es una variedad que que puede costar algo 456 dólares depende ya saben la oferta demanda es lo que lo que lo que va a hacer que la moneda valga un poquito más de lo de lo normal 1982 un poquito misalign ahí ya la vieron a la derecha se ve el el problemita se los muestro aquí ok 1993 muy sucia parece un wipenio o está o no es del 79 mal alineada véanla misalign y ya está hay que revisar la o parece que tiene o vamos a revisar la vamos a voltear la rapidito así a ver cómo ya parece que tiene problemas de rotación no tengo mi cartoncito a la mano pero vamos a revisar la y mañana pues ya les paso la información si eso no es 1992 aquí se busca el close am y no vean ahí el am está separado 1985 también se buscó un dobo ir sencillo más sencillo que el del 84 no lo tiene 1990 muy sucia 84 aquí es donde se busca el dobo ir no lo tiene 1993 aquí se busca el am separado y ahí está el am junto 1998 am separado aquí también ahí está el am junto véanlo 2019 muy sucia 66 aquí existe un dobo da pero no creo que lo tenga no se ve doble recuerden que una cosa es dobo da y otra cosa es machín doblin así que hay que aprender a identificar lo que es un machín doblin y lo que es un dobo da esta está raspada de la cabeza o está sucia más más bien parece raspada 91 mis alinear un poquito mal alineada de la izquierda pero ya un poquito maltratada y quemada está como dañada muy sucia siempre les he recomendado páginas todas las páginas informativas que quieran el que quiera las páginas me dice a a veces me es difícil dejar todas las páginas escritas en la descripción de mi vídeo muy sucia 78 de cobre revisarla para ver si tiene doble da 2005 muy sucia también pero pues siempre les recomiendo los libros ya saben uno de mis favoritos aquí está es strike a reach with pocket change esta strike a reach with pocket change our coins bring big money solamente que pues hay que hay que buscar esas esas monedas que que vienen en los libros y si se encuentran y se encuentran porque yo he encontrado algunas cherry pickers guy un libro que es muy caro y que no lo recomiendo porque para eso hay que invertir en monedas de plata los libros o ésta si tiene más este más brillosas pero no se ven nuevas nuevas o que sean como del 2022 2021 pero bueno vamos a ver no creo que porque apenas yo creo van a van a sacar las monedas de del 2020 yo creo en febrero ponen en circulación todas todas las monedas de o no creo porque ya las cora pero ya están en circulación dañadas otra dañada mucha moneda dañada ya cuando están muy dañadas ya no a menos que sea un error que es muy muy buscado la moneda puede valer pero cuando no son errores muy buscados entonces ya no ya no ya no tienen el mismo valor las compran pero pues al mínimo precio cuando están ya muy sucias dos mil diecinueve y pues todo esto hay que pasarle la lupa para ver qué es lo que se puede encontrar yo como ya tengo el conocimiento de que existe bueno inclusive no me he memorizado lo de cada moneda pero sé revisar lo que es la oreja para ver si está doble de revisar los las letras las fechas para ver si existe algún doble die se identificar los los die clash los pues cualquier anomalidad esto por ejemplo esto que es se los comenté en muchas bueno no en muchas en varias varios vídeos una moneda que está muy separada cuando el busto está muy separada pero de tanto de arriba de abajo lo consideran broad strike y las monedas pálidas pues solamente les hace falta de pigmentación hay monedas que se ven muy blancas blancas y no es que sean de de plata o de aluminio simplemente es bien estas estas se ve muy bien del 82 mal alineada y esta pues hay que buscarle muy bien porque puede tener un doble die o puede tener algo que la haga valer un poquito más especialmente que en el 82 existen varios doble dies que son muy 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 bien pagados otra del 82 y esta si está en muy buenas condiciones pero aún así se le busca ese famoso doble die y de este lado si está un poquito más alineada vean la a la izquierda no tiene rim si tiene rim pero muy delgadito y a la derecha está un poquito más ancho 64 así que preguntas ahorita hay un par de preguntas que leí no creo poderlas contestar porque tengo que salir y lo haré más tarde me parece que es muy pequeño si ven muy penny mil en 78 de cobre muy sucia mil 940 aquí pues hay que buscar los guris lo que es este die cuts die breaks y cualquier otra cosa pero bueno es 1940 vale un centavo no tiene nada 2018 hay que revisarles la oreja todas el escudo esta se ve muy muy bien me parece que parece una moneda sin circular se ve muy bien es tal está limpia un pequeño en una pequeña manchita por ahí pero está muy bien bien ya esta moneda ya no se certifica no crean que porque se ve casi nueva esta moneda va a dar un grado alto no esta moneda solamente va a dar un grado es am es am junto no vamos a ver am wow déjenme revisar la parece am junto o no la la el reflejo de todas las rayas que tiene la hace parecer que está am junto porque wow vean esta moneda está en muy muy buenas condiciones si tuviera si tuviera si tuviera ese am junto que se que se busca otra de otra cosa estaríamos hablando pagan miles y miles por esa moneda cuando el am está junto pero hay que saber identificarlo porque ya ven que yo siempre tengo el problema de que aquí en la pantallita en la tableta se ve el am junto vean ahí parece junto pero ya cuando lo ve uno con la lupa que es la manera en que lo puede uno identificar el am está separado tiene que estar bien 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 junto y esa moneda vale miles y miles de 2015 aquí creo que existe un dowoday creo así que bueno a seguir aprendiendo a seguir aprendiendo a identificar las las monedas aquí se buscó un dowoday véanla como que tan grosa está está la de 95 pero no no tiene dowoday ya está llena de chocolate 2000 vean esta también cómo está 2000 aquí se busca un am separado y ahí se ve el am junto así que no no es la la buscada y ahora sí ya en buenas condiciones puede llegar a costar eh quizás 20 dólares ya muy gastada llegan a pagar hasta 8 6 8 8 dólares 10 dólares ya muy muy gastadas muy sucias manchadas 96 muy sucias véanla ahí está véanla muy sucias está está sucia y maltratada pero pues es de cobre véanla rockeo coin a 82 también extremadamente sucia 2000 aquí para ver si está el am separado no está junto 2006 sucia 2015 se ve muy bien pero no tiene no tiene nada no 71 aquí si existe en esta del 71 existe un dowoday pero no parece tenerlo aquí pero bueno ya saben hay que revisarlo con la lupa después después ya estas son las últimas moneditas y voy a continuar vean ahí viene una del 99 que también se busca el am separado también en muy buenas condiciones esta moneda del 99 de a buscar el am separado que también es una otra moneda que puede costar unos cuantos miles pero no vean ahí está el am junto vamos a cambiarlo de posición para que lo logren identificar ahí está el am junto pegadito y si estuviera separado maravilloso así que eso es lo que gracias a todos los que recién se llegan a una del 69 pero es la es donde aparece el famoso dowoday inga huichos aquí se busca está mal alineada ya muy circulada parece hay que buscar si tiene de florín roof no creo ahí se ve bien sostenida y ahí se ve la fg no es un florín roof o les iba a decir gracias a todos los que se acaban de suscribir mi ya saben mi nombre es pedro y mi contenido es buscar anomalidades errores cualquier cosa que tenga la moneda me gusta dar la mejor información posible no hablo de monedas certificadas que tienen grados altos y que pues muy difícil muy difícil que estas monedas den grados altos aunque muchos creen que encuentran una moneda de estas y ven en un canal que dice no certificada pagan dos mil dólares pagan tres mil dólares muy sucias estas monedas llegan a tener grados 60 62 vamos aquí a colocar a destela grados 60 62 y de esas ya hay muchísimas certificadas cientos cientos de monedas certificadas gasta uno más certificando estas monedas muy muy este muy mal muy mal querer certificar esto esos canales que hablan de monedas certificadas ya muchos de los que se dedican a eso ya se adelantaron y han certificado cientos cientos de monedas para obtener el grado más alto y lo hacen en grandes cantidades porque eso es lo que tienen se dedican a eso saben que una moneda en grado alto les puede obtener una ganancia de miles de dólares hasta 15 mil si es el grado más alto 15 mil 20 mil dólares pero pues muy muy difícil muy difícil encontrar una moneda en grado alto e inclusive en rollo sin circular ya se los he demostrado he abierto rollo sin circular pero muy difícil encontrar grados altos así que lo único que nos queda es seguir identificando ver qué es lo que lo que encontramos así como estas estas monedas que tengo de 10 de 5 centavos se las voy a mostrar con el microscopio mañana quizás el pequeñito y las cada voy a tratar cada que encuentre algo ponerlo derecho a la venta para que vean qué es lo que la gente está interesada ya lo vieron con los billetes los billetes solamente vendí uno se volvieron a este a poner a la venta el mismo sistema de e-mail los vuelve a poner a la venta así que por ahí alguien tiene información más tarde voy a regresar y pues les voy a responder sus preguntas y darles información así que pues a ver a ver qué sale mañana les traigo los resultados youtubers cuídense hasta luego a ver qué sale mañana les traigo